hola hola y bienvenidos otra vez a mi canal estoy emocionada estar aquí otro viernes con ustedes compartiendo este espacio que tanto disfruto y especialmente este vídeo porque algunas de ustedes comentaron en mi cuenta de instagram que querían ver vídeos sobre regreso a clases o sobre manualidades para los útiles escolares o para la universidad y les voy a enseñar a hacer algunas cositas para decorar sus lápices sus cuadernos sus carpetas para que se vean más lindos y para los que todavía no me siguen en instagram acá les voy a dejar la cuenta para que puedan seguirme y para que estemos más en contacto y sobre todo para escuchar los comentarios que ustedes tienen que decirme porque para mí eso ahorita es lo más importante y en este vídeo les tengo una sorpresa muy especial para todas aquellas personitas hermosas que me han estado escribiendo en instagram y que me dejan mensajitos y que me ha escrito en los vídeos algunos comentarios de que les mande saludos y lo voy a hacer porque son las primeras que me están apoyando en esto que es algo tan reciente para mí y tan nuevo así que si me pediste que te mandara saludos besos abrazos quédate hasta el final del vídeo porque les voy a mandar saludos a todos ustedes lindas hermosas que me están apoyando así que no perdamos más tiempo y vamos a ver estas manualidades o DIYs que tengo para ustedes el día de hoy lo primero que vamos a necesitar es una carpeta una tijera y tapes decorativos vamos a tomar nuestra carpeta o también puede ser nuestro cuaderno del colegio preferiblemente que sea blanco y vamos a comenzar a pegar tiras de tape puede ser de esta forma diagonalmente o como ustedes prefieran uno por uno y les vamos a dejar un pedacito a los bordes para después poder doblarlo yo solamente lo voy a hacer por delante pero ustedes también pueden hacer la parte trasera del cuaderno o libreta si lo prefieren una vez que lo tengan todo forrado va a quedar más o menos así y el siguiente paso va a ser comenzar a doblar las tiritas de cinta adhesiva decorativa para que no se vean y una vez que tengamos eso listo vamos a cortar los sobrantes que quedaron por la parte de atrás de nuestra libreta por lo menos yo que no voy a decorar esta parte y vamos a cortarlos para que queden todos lo más parejo posible y no se vea muy desastroso y vamos a tomar un pedazo de papel blanco una tira de papel que vamos a cortar del tamaño de nuestra libreta para pegarla encima de este borde para que se vea lo más limpio y organizado posible y encima de esta tira vamos a poner otro pedacito de cinta adhesiva del color que prefiramos para que se vea de este modo listo tenemos nuestro cuaderno o carpeta decorada para que se vea súper linda para la siguiente decoración vamos a necesitar una hoja blanca dos cartulinas de los colores que más nos gusten una regla y un lápiz un marcador una tijera cinta adhesiva o tape y un puerto lápices o lata vacía el siguiente paso será cortar un papel de esa altura y enrollarlo alrededor de nuestro portalápices o lata lo que queremos es dividir esa tira de papel blanco en tres partes iguales y vamos a trazar líneas para separar esas tres partes en el medio vamos a hacer 31 marquitas que estén separadas a distancias iguales como esta y vamos a escribir los números del 1 al 31 que serán nuestros días del mes esta hoja la vamos a pegar a nuestra base y vamos a asegurarnos de que quede muy fija y muy ajustada el siguiente paso será cortar una tira de cartulina que sea tan ancha como esa tercera parte que marcamos en nuestra hoja de papel y escribir los 12 meses del año con una distancia igual entre ellos y vamos a pegar ese pedazo a nuestra base blanca asegurándonos de que el tape o cinta adhesiva no toque la base porque lo que queremos es que esta nueva cartulina pueda girar de esta manera lo siguiente que vamos a hacer es el mismo paso pero esta vez vamos a escribir los días de la semana de lunes a domingo que tengan una distancia igual y vamos a borrar esas líneas en lápiz que hayan quedado y por supuesto esto lo podemos decorar como nos guste yo simplemente le voy a hacer algunas rayitas para que se vea más bonito y vamos a hacer una vez más el mismo procedimiento vamos a pegarlo sin tocar la parte blanca para que gire y repetimos una vez más una tira exactamente del tamaño de las anteriores a la que le abriremos un huequito en el medio que debe ser tan ancho para que quepan los números que escribimos antes dentro de ella igualmente lo podemos decorar como más nos guste yo solo le voy a hacer estas rayitas y lo vamos a pegar como hicimos con los anteriores y ya está listo nuestro portalápices calendario para la siguiente manualidad vamos a necesitar clips, tapes decorativos y una tijera vamos a tomar un pedacito de tape decorativo y lo vamos a poner de esta forma sobre el clip vamos a separar este ganchito para pasar el tape con mucho cuidado y lo vamos a pegar recortamos lo que sobre y le damos la forma que más nos guste y volvemos a cerrar con mucho cuidado este palito por detrás del tape para que el clip pueda pasar a través de las hojas cuando lo vayamos a usar vamos a repetir el mismo procedimiento, este es simplemente otro modelo con este nos va a quedar el tape hacia arriba y las páginas van a quedar marcadas de una forma simplemente diferente y el último modelo que vamos a hacer es muy parecido al primero simplemente agarré un tipo de tape diferente para darle más color y vida al cuaderno o libro que vayamos a marcar y voy a cortarlo en forma de banderita para que sea algo más o menos así y ya para el último vamos a necesitar estambre de color que más nos guste, tijeras, un par de lápices y cinta decorativa nuevamente vamos a agarrar nuestro lápiz y con la tijera vamos a raspar la pintura que lo cubre hay países en los que pueden encontrar lápiz que se le vea la madera pero como yo no lo conseguí simplemente hago esto que es quitarle la pintura para que se vea totalmente la madera que está debajo de ella una vez que lo tengamos listo se va a ver más o menos así y vamos a cubrirlo con nuestra cinta decorativa o tape decorativo de esta forma también lo podemos hacer así poniéndolo uno al lado de otro pero obviamente el proceso va a ser un poquito más largo y complicado yo lo hago así, el problema es que va a quedar un huequito en blanco pero no importa porque para eso voy a usar otro tape y lo voy a poner sobre el primero para cubrir este pedacito que quedó en blanco y les va a quedar así, lo mejor de esto es que podemos sacarle punta y el tape si es tape decorativo no se va a venir cuando lo hagamos sino que se va a ir cortando con el sacapunta ahora vamos a tomar el estambre y lo vamos a enrollar alrededor de nuestros cuatro dedos y vamos a dar aproximadamente unas 150 o 160 vueltas y cuando terminemos vamos a cortarlo y hacer un nudito alrededor de este de esta manera y vamos a asegurarnos de apretarlo súper duro para que no se nos vaya a deshacer después cortamos el sobrante y nos va a quedar un lacito así que de hecho podríamos pegar perfectamente en el lápiz y quedaría súper adorable pero yo lo que voy a hacer es cortar los circulitos que quedan en las puntas de esta forma y lo voy a despeinar un poquito y darle vueltitas para que quede como un lindo pomponcito y esto es lo que vamos a pegar en la punta de nuestro lápiz a mí no me gustaba mucho como se veía con este tape así que decidí pegarlo en un bolígrafo o plumón como le dicen en otros países, le eché un poquito de silicón frío y simplemente pegué el pomponcito al lápiz de esta forma escondiendo muy muy bien todo el silicón después solo lo dejé secar media hora y listo y eso fue todo por el vídeo de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo estas decoraciones me encantan, por eso las estoy mostrando el portal lápices me encanta como quedó de hecho lo tengo acá puesto porque me parece demasiado lindo y útil y práctico y lo tienes al lado de tu computadora o al lado de donde haces las tareas o los trabajos y vas a estar siempre al día y los marcapáginas me parecen súper bonitos y así todo se va a ver colorido a mí me pasa que con estas cosas cuando tengo mis cuadernos y mis cosas de la universidad mis lápices todo arreglado y lindo me provoca estudiar me dan ganas de copiar las clases y hacer las cosas que tengo que hacer de mis estudios entonces por eso me encanta tener todo súper arreglado y súper adorable y súper lindo así que espero que les haya gustado muchísimo si les gustó no olviden darle manito arriba y si no se han suscrito al canal por favor suscríbanse, suscríbanse me van a estar apoyando muchísimo además es totalmente gratis para los que no lo saben y si van a poder tener notificaciones cada vez que yo subo un vídeo y se van a entrar antes que cualquier otra persona y por supuesto yo iba a estar leyendo y respondiendo sus comentarios sobre qué fue lo que más les gustó y sobre cosas que quieran ver en los siguientes vídeos porque estoy totalmente abierta a sus ideas y a sus propuestas así que nada les mando un beso enorme y nos vemos el próximo viernes ya va, ya va, ya va no me he olvidado de ustedes hermosas que me estuvieron pidiendo que les mandara unos saluditos tengo algunos de sus comentarios acá y quiero agradecerles por el apoyo así que voy a mandarles saludos a estas cuatro niñas hermosas que me pidieron que les mandara muchísimos besos y son Pamela Piso Arce123 muchísimos besos, linda, te quiero mucho muchísimos besos también a Slender Girl Piso123 también a Bianca Sirami que es una niña súper dulce que me hizo un dibujo muy lindo gracias hermosa, me encantó y a Lucy Piso Bravo también un beso gigante te mando muchísimos, muchísimos abrazos les mando besos y abrazos a todas y mil, mil gracias por el apoyo les quiero mucho muah muah